Hola y bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a ver como crear nuestros propios caracteres utilizando nuestra memoria Cgram Bueno, dicho esto vamos a comenzar Antes de pasar con la práctica tenemos que ver un poco de teoría sobre la creación de símbolos en Cgram Además tenemos que saber como se crean los caracteres en nuestra LCD y como está compuesto cada segmento Los segmentos están compuestos por una cuadrícula, esta cuadrícula va a ser de 8x5 bits como se está observando aquí Cada cuadrito o cada bit va a valer 1 o va a valer 0 dependiendo si está encendido o está apagado Si está encendido como aquí se está mostrando, nuestro bit va a valer 1 como se observa acá en la otra matriz pero ya binaria Y cuando están apagados valen 0 Y así es como se van encendiendo cada uno de los cuadritos para representar un número o una letra o un carácter O en este caso estamos representando una carita feliz Bueno, pero que es Cgram Cgram es una memoria en donde se encuentran los patrones de caracteres gráficos a visualizar Es decir, en donde se encuentran todos estos caracteres Ok Bueno, para acceder a ellos también podemos utilizar un código binario Por ejemplo, si yo quiero imprimir este carácter, lo que tengo que saber primero es cómo lo puedo crear Y aquí nos lo está mostrando Si se fijan, acá arriba tenemos un número binario y de igual forma acá al lado Bueno, primero tenemos 4x Esas 4x van a representar los números que tenemos en la parte superior Y los demás números son los que nos representan esta fila Ok Bueno, por ejemplo, si yo quiero acceder a este número o a este carácter, perdón Tengo que poner 4 unos seguido de 4 unos Ok Pero esto en binario De igual forma lo podemos poner en hexadecimal o en decimal De igual forma, si yo quiero acceder a, no sé Este carácter, que es un copo de nieve, me parece Lo que tengo que poner al principio va a ser lo siguiente Voy a poner 0010 Y después voy a poner 1010 Además, esta memoria nos va a permitir crear, aparte de estos que tenemos aquí, 8 símbolos más Ya van a depender de lo que nosotros queramos hacer Vamos a poder crear imágenes como por ejemplo estas, un pacman, entre muchas otras Dependiendo lo que queramos hacer o mostrar Ahora sí, vamos a pasar a las funciones que nos van a servir para poder crear nuestros caracteres Vuelvo a repetir que la cgram solo nos va a permitir crear 8 caracteres posibles Ahora sí, la primera función que nos va a permitir crear nuestros caracteres va a ser lcd-setgram-char Dentro de ella vamos a tener un identificador y el carácter que nosotros creamos El identificador va a ser el nombre que le queramos poner O un número que nosotros le queramos poner a nuestro carácter Por ejemplo, si nosotros creamos un carácter que es una sombrilla A nuestro identificador le vamos a poder poner una variable que se llame sombrilla ¿Ok? Y mediante esa variable es que vamos a poder imprimir nuestra sombrilla en nuestra lcd Esta función ya la vimos anteriormente Pero en esta ocasión la vamos a utilizar para imprimir nuestros caracteres que nosotros hayamos creado Lcd-put-c En donde en valor vamos a tener nuestro nombre de nuestro identificador O nuestra variable identificador Además les voy a enseñar a cómo crear una tabla en Excel En donde vamos a poder crear nuestros caracteres Y nos va a arrojar el código binario, el hexadecimal y el decimal Que vamos a estar utilizando para crear estos caracteres Bueno, ahora si vamos a pasar a la parte de la programación y la simulación Para la parte de la programación vamos a incluir primero nuestras directivas Aquí estoy definiendo nuestro pin a cero con el nombre de botón Después vamos a entrar a nuestra función principal Nuestro void main Vamos a utilizar el C3 de en bajo A Porque vamos a estar utilizando un botón que nos va a permitir cambiar de carácter Y de igual forma estamos creando una variable entera que se va a llamar figura Que es la que nos va a permitir mostrar nuestro carácter ¿Ok? Bueno Aquí es muy importante esto La inicialización de la lcd siempre va antes de los caracteres a crear Eso hay que tenerlo muy en cuenta Si la ponemos después de los caracteres a crear No nos va a imprimir correctamente nuestro carácter ¿Ok? Después siguen nuestros caracteres creados En donde estamos utilizando un array o un arreglo En donde vienen las combinaciones que vamos a utilizar para crear nuestra imagen O nuestro carácter que queramos mostrar Eso ahorita se los voy a explicar de una manera rápida Y de igual forma acá tenemos otros dos caracteres que he creado Me parece que esta es una sombrilla La segunda es una carita feliz Y la última no recuerdo muy bien Pero ahorita vamos a ver Después ya tenemos nuestra función Lcd set y un bajo gram y un bajo char En donde le estamos indicando Que nuestro identificador va a ser el 0 Va a ser el 1 y va a ser el 2 Pueden ser números o pueden ser variables ¿Ok? Bueno Después le estamos indicando el carácter que estamos creando Con c gram 1 En donde le estamos indicando que va a tomar El carácter que colocamos aquí Y en la segunda estamos utilizando este otro carácter Y para el tercero es este Bueno Ya entramos a nuestro bucle infinito En donde tenemos la misma sentencia que venimos viendo En los tutoriales pasados Que nos va a permitir aumentar nuestro contador Y por último vamos a estar imprimiendo Figura con lcd y un bajo putc Que es la función que nos permite imprimir nuestros caracteres Y también estamos imprimiendo el valor de figura Que es nuestro contador que va a ir aumentando ¿Ok? Y se preguntarán ¿Por qué estoy imprimiendo figura en esta parte? Bueno Si recuerdan al principio les mencioné Que nuestro identificador podría ser una variable O podría ser un número En esta ocasión estamos utilizando números como identificadores Estamos utilizando el 0, el 1 y el 2 Y figura viene siendo una variable de tipo entera Y va a valer 0 al principio Es como si nosotros estuviéramos imprimiendo en lugar de figura Un 0 Ya que es el valor que tiene al principio figura Y nuestra función lcd putc va a estar reconociendo como identificador El número 0 En este caso Nuestro carácter 0 Y después cuando aumente Va a valer 1 Y ya va a imprimir el siguiente carácter Y después va a valer 2 Y va a imprimir nuestro carácter número 2 ¿Ok? Es básicamente eso lo que estamos haciendo Pero al contrario Si nosotros queremos utilizar una variable Podemos hacer una variable de tipo entera Coma No sé Que se llame a Y su identificador vendría siendo a Por ejemplo Así Y si quisiéramos imprimir este carácter Tendríamos que poner a aquí Es básicamente eso En lo que consiste Imprimir con lcd putc Ahora vamos a ver Cómo podemos acceder a los caracteres Que ya se encuentran en nuestra memoria cgram Si recuerdan Son estos que tenemos aquí Bueno si nosotros queríamos acceder a esta A este carácter Perdón Tendríamos que poner 1, 1, 1 4, 1 es al principio Y 4, 1 es al final Lo que se traduce en hexadecimal Como 0xff Bueno Si nosotros quisiéramos imprimir este carácter Pondríamos 0xff Y ya estaríamos imprimiendo Este carácter de aquí Ok Es así como vamos a poder utilizar Cualquiera de estos caracteres Bueno obviamente estos ya los conocemos Los podemos colocar Desde teclado Pero si nosotros queremos utilizar Otros caracteres que están aquí Es simplemente utilizando Esta forma La cual la podemos escribir en binario En hexadecimal O en decimal Ok Bueno Ahora si vamos a pasar a la parte de la simulación Que es esta Bueno Aquí tenemos nuestra lsd Conectada al puerto d Puerto d Al puerto b Perdón Y nuestro botón conectado A nuestro pin RA0 Vamos a compilar Nuestro código Ahí ya está Ahora si se lo voy a cargar A nuestro microcontrolador Aquí está Son figuras Damos ok Y lo voy a correr Si se dan cuenta Aquí en nuestra lsd No se muestra completa Ya que nuestra lsd De aquí No cuenta con nuestra matriz De 8x5 Sino que tiene una matriz De 7x5 Pero de eso no nos vamos a preocupar Ahorita Ya que nuestra lsd Físicamente Si los tiene Así que cuando nosotros Corramos nuestro programa En nuestro circuito armado Si va a estar imprimiendo La parte que nos falta Ahora si vamos a mostrar El siguiente carácter Ahí está Ya cambió nuestra figura Que viene siendo La carita feliz Y por último Vamos a imprimir A un signo De música Ok Bueno De igual forma Si les doy Va a reiniciar O nos va a mostrar El carácter Inicial Ahí lo tenemos Bueno Ahora si Como vamos a poder crear Estos caracteres Para eso Les voy a enseñar Un programa Que yo hice en excel Para facilitar La creación De estos caracteres Bueno Aquí estoy en excel Aquí está la tabla Que creé Hice una matriz De 8 por 5 Que me representa Mi segmento Y como pueden observar También tengo Otra matriz Pero es en bits Representada en bits Y posteriormente Tengo La combinación Que me representa Esta Esta Y así sucesivamente Cada una de las 8 Y aquí Las tengo Representada en binario Y acá en hexadecimal Y por último En decimal Después las tuve Que concatenar Para obtener Un valor Más adecuado Que ya puedo copiar Y pegar En mi código Ok Bueno Aquí lo que hice Es que cuando yo Coloco una letra N Se va a poner En color negro Que me va a facilitar A la hora De estar creando Mis figuras Por ejemplo Yo creé La carita feliz Puse una N Aquí Una vez que me salgo Otra vez Y así ya Tengo mi carita feliz Y si se fijan Acá Ya tengo las combinaciones En hexadecimal Decimal y binario Y acá ya las tengo Concatenadas Ahorita estoy utilizando Esta concatenación Que es la de decimal Por ejemplo Cuando yo creé La carita feliz Que es la segunda Perdón Es esta Solo copié Este código O copié Esta concatenación Y la pegué aquí Y así Ya hice mi carita feliz Y de igual forma Si yo quiero crear No sé Aquí tengo un botón De borrar Un puntito Nada más aquí O una cruz Por ejemplo Aquí una cruz Voy a copiar Este Este texto O esos números Y los voy a Pegar aquí Bueno Los voy a pegar aquí En la primera Control V Ok Vuelvo a compilar Y ya nos debería Estar mostrando Nuestra crucecita Inicialmente En nuestra simulación Voy a correrla Y aquí se observa Como está creada La cruz Ok Bueno Ahora si vamos a pasar A la parte física Y en el siguiente video Les voy a mostrar Como crear Esta tabla Desde cero Para que se les haga Más fácil Crear sus caracteres Aquí ya tengo El circuito armado Estamos utilizando El circuito Del video anterior Si no lo han visto Vayan a verlo Es sobre el manejo Del ADC En nuestro microcontrolador El único cambio Que le hicimos Fue quitar el potenciómetro Y poner nuestro botón Y este botón Es el que nos va a permitir Hacer el cambio De figuras Como se observa A continuación Ya aquí estamos Cambiando Entre la crucecita Entre la carita feliz Y De igual forma Nuestro signo de música Antes de terminar Con este video Quiero mandar un saludo A mi compa Josué Que al igual que yo Está empezando en Youtube Y me gustaría Que fueran a chicar su trabajo Él se foca más En la parte de programación De PLCs Por si les interesa Dejaré el link En la descripción De este video Bueno Ahora si Eso sería todo Espero les haya gustado Y no olviden suscribirse Y darle like Así me estarían apoyando mucho Y nos vemos En el siguiente video